Muchachos un saludo a la cámara por favor Chicos mucha calma, mucha calma les bebimos Vamos a darle la bienvenida, todos con los brazos arriba Invitado especial de los 25 años, de Roca al Parque, Orgullo Estridente Juan Esteban Aristizábal, de Medellín para el Mundo Ayúdenme a recibirlo con un fuerte grito a... ¡JUANES! 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 ¡Verdale el micrófono! Se presenta en el escenario, vío Para mí el poder de la música es el amor, es decir, la música es mi religión. A través de la música yo entiendo lo que significa Dios porque entiendo el amor. Para mí el poder de la música es el poder de tocar los corazones de todas las personas. No importa la religión, la clase social, no importa el idioma que hablas, la música siempre te puede tocar de alguna manera. Yo creo que eso es para mí el poder de la música. Aguardiente y barra, aguardiente. Mira la cantidad de celular. Sigarrillo, aguardiente y garrillo. Aguardiente y garrillo, aguardiente. ¡Corderie! Salud, Salud! Salud! Salud Mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós, adiós, te pido Que mi padre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós, te pido Que te quede sanar, que más nunca se me vaya Adiós, te pido Que mi alma no descanse cuando amartece el tarde Adiós, te pido Por los días que me quedan Las noches ya no llegan yo Adiós, te pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós, te pido Que mi pueblo derrabe tanta sangre y se levante Adiós, te pido Que mi alma no descanse cuando amartece el tarde Adiós, te pido Un segundo más de vida para darte Que mi corazón ya me entregarte Tengo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós, te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y de tu voz es de corazón Todos los días, adiós, te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y de tu voz es de corazón Todos los días, adiós, te pido Si es amigo, no te pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo Adiós, te pido Que mi madre no se mueve Que mi padre me recuerde Adiós, te pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Adiós, te pido Que mi alma no descanse cuando amarte Cientate, adiós, te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón ya me entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós, te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tú, o sea, este corazón Que todos los días, adiós, te pido Y si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tú, o sea, este corazón Que todos los días, adiós, te pido Y si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tú, o sea, este corazón Que todos los días, adiós, te pido Que todos los días, adiós, te pido Y si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que tú, o sea, este corazón Que todos los días, yo Adiós, te pido Hola Me espiras cuando caminas Con tu mirada me devoras Tú sabes que me fascinas De esquina a esquina De abajo arriba Con tu sabor a la tira Sé que no entiendes con malas horas Me sacas de la rutina Mi vida es nuevo, la hora Quedas ya hasta el amanecer Te he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las tablas las vendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Pero quedo Que de la cama paseo al cielo Y no te bailas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Nena Me espiras cuando caminas Me pierdo en tus caderas Tiene la cosa más linda De esquina a esquina De abajo arriba Con tu sabor a la tira Se siente que no pasa Se siente que no pasa las horas Me sacas de la rutina Mi vida es peor ahora Quedas ya hasta el amanecer Yo te he esperado tanto Yo te he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las tablas las vendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Fuego, fuego Tu sonrisa es fuego Que me mata Tu aceleras este sentimiento Ven bailar conmigo esta noche Ay Dios, me quemo Me quemo, quemo Fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las tablas las vendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Tú me pides que me de ahora Ahora, ahora Cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido Ahora, ahora Cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos Amigos Y a mí no me interesa ser tu amigo Ahí va Tú me dices que este amor ha sido un valor Qué malo que dices eso Pero qué bueno que se acabó Para la gente Para la gente que te descubras De mis sentimientos Y ahora te la verdad Vas a pagar lo caro Porque a mí No me interesa crea Porque tú eres una mentirosa y una Para la gente Y no te vayas porque te vas a pagar lo caro Y no te vayas porque te vas a pagar lo caro Tú me pides que regrese ahora, ahora Y ahora es a mí a quien no le importa Cariño Tú me pides que seamos más que amigos Amigos Y amigos para qué si no hay cariño Por fin no me he dado cuenta de tu engaño Vuelte a tu mala calaña Y tanto mal que me hiciste tú Para la gente Te mudaste de mis sentimientos Y ahora te la verdad Vas a pagar lo caro Porque tú eres una mentirosa y una En el infierno En el invierno Es derida, es derida Tu me pides que seomes más que amigos Te mudaste de mis sentimientos Y ahora te la verdad Vas a pagar lo caro Porque a mí No me interesa crea Porque tú eres una mentirosa y una En el infierno En el infierno Es derida, es derida A la gente en el infierno entera, 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 te vas a fumar A la gente en el infierno entera, entera, te vas a fumar A la gente en el infierno entera, te vas a fumar A la gente en el infierno entera, te vas a fumar A la gente en el infierno entera, te vas a fumar Escucha ese cariño, escucha ese cariño de Bogotá, hermano. Vamos. Yo caminaré en las piedras hasta sentir el temblor. En mi esperad, a veces tengo temor, no sé, a veces vergüenza. Oh, estoy sentado en un cláter de encierto, sigo aguantando el temblor. En mi cuerpo nadie te vio partir, no sé, nadie me espera. Oh, hay una letra, en mi corazón nunca letra. Oh, hay una letra, en mi corazón nunca letra. Tienes arruinas, ya no tendremos que hablar del temblor. Te besaré en el temblor, no sé, será un buen momento. Oh, hay una letra, en mi corazón nunca letra. Oh, hay una letra, en mi corazón nunca letra. Oh, hay una letra, en mi corazón nunca letra. ¡Vamos, vamos a estar en la chave! ¡Vamos a estar en la chave! ¡Vamos! 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 Muchachos Quiero decirles una cosa muchachos Yo siempre había soñado con estar en este festival nunca había podido por paz de la vida y por primera vez hoy estoy aquí y es un sueño para mí estar con ustedes agradezco inmensamente que el Rock al Parque nos haya invitado este es un momento para incluirnos, para reconocernos mirarnos a los ojos, no para dividirnos y menos, menos en la música, en el arte, muchachos, por favor ¡Vamos! 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 Estoy tan feliz de estar aquí con Rock al Parque y tan agradecido y porque esto de alguna manera apenas comienza, muchachos ¡Vamos! 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 Se me desconectó la guitarra aquí un momentico, perdón! ¡Vamos! 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 Cuando el tiempo pase en nuestros ojos no se empieza a parecer no pesan más los años que los mismos años al final por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti mi amor eterno junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz porque nada valgo porque nada tengo que no tengo lo mejor que no tengo lo mejor con amor y con la guía aquí en mi corazón y es que vale más y es que vale más que Dios ha recibido un siglo así o amor y es que vale más en el viento y todo el corazón que el amor por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte donde estemos feos donde estemos cerca y es que vale más y es que no hay nada que no hay nada que es lo mejor que no hay nada que no hay nada que no hay nada Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que me olvido Y hacer miedo inmenso de morir, y hacerse más junto a ti Porque nada pago, porque nada tengo Y yo creo, mi amor, tu compañía y mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca, en la ciudad, que nada pago, porque nada tengo Si no tengo, lo mejor, tu amor y compañía, que si no nos gustó Es que siento débil cuando estoy sin ti, mi amor fuerte cuando estás aquí Si no hay algo que quieres vivir, mi vida es tu gusto, sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que me olvido Y hacer miedo inmenso de morir, y hacerse más junto a ti Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo, si no tengo, si no tengo, si no tengo Pero que nada tengo, si no tengo, si no tengo, si no tengo Lo mejor, tu compañía en mi corazón Cada vez que yo me voy Por un lado de mi piel Tus fotografías La verlas cada vez Que tu ausencia me devora Entero el corazón Y yo no tengo remedio más De amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver También las estrellas Y los colores Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Es por eso que debo decir Que el sol En mis fotos Estás Cuando hay Un abismo Desnudo Que se opone Entre los dos Yo me valgo Del recuerdo Hace turno De tu voz Y de nuevo Siento enfermo Este corazón Que no le queda En medio más De amarte En la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Que en las estrellas Tus ojos Ven Cuando tus fotos Me siento a ver Te puedo ver Gracias Cada vez que te busco Te vas Cada vez que te llamo No estás Y es por eso que debo decir Que el sol En mis fotos Estás Cada vez que te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Y es por eso que debo decir Que el sol En mis fotos Estás Hey, muchachos Yo quiero saber Yo quiero saber Si Bogotá esta noche Estás conmigo Aquí en Roca del Parque Estás conmigo Sí, ojo Yo quiero saber Si estás conmigo Esta noche Aquí en Roca del Parque Te debo Siempre te busco Te vas Y cada vez que te llamo No estás Y es por eso que debo decir Es por eso que debo decir que tú solo en mis voces estás, cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis voces estás, cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis voces estás. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que no es solo en mis fotos estás Cada vez que me levanto, veo que a mi lado estás Me siento renovado, me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu corazón Hablas del amor y el corazón Tu piel tiene el color del mundo cuando te ves Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que vi en mis sozorí Y es por ti que me levanto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Cada vez que yo te busco, no te puedo callar Me siento un vagabundo, perdido por el mundo Desordenado si no estás, como mueres tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu corazón Hájame hablar del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un ojo a través de él Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Tu piel tiene el color de un ojo a atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que vuelvo a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti que volverán mi dolor Y es por ti queatcher Roca al Parque, 25 años Gracias muchachos Y a lo que fuera por volverte a ver Darías vida y mi fusil Mis botas y mi fe Que son de mi soledad Tus ojos son mi luz, tu interno Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir El vacío de estos días No vamos a ver Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Juro soy cuando con tus besos Me debo partir Y es que solo puedo saber Que al regresar Tú esperabas por mí Cuenta con partidos De mi corazón Volverte a ver Todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Mi razón para vivir Mi razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Yo soy cuando con tus besos Me enfermo a partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Volverte a los sentidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Nada es todo para vivir Eres todo lo que tengo No me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Si es arriba Roca el parque Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Muchas gracias Muchachos Díganme ustedes ¿Quién no se ha enamorado A la vida por Dios? ¿Quién no se ha enamorado? Pase Yo cuando tenía 15 años Era más metalero Que todos ustedes juntos Se los aseguro ¿Y sabe qué? Cuando yo me enamoraba El metal Chimba y todo Pero como que Como que otra cancioncita Ahí que me diga algo Para poder dedicarla A la nena O sea Porque usted como le va a dedicar Una canción de metal De metal A la nena Ahí como ahí te amo Mira escucha esta canción Sí o qué? No O no muchachos No Lo que les quiero decir Hombre Es que el amor Es muy importante Muy importante Y lo chévere Poder estar aquí Todos juntos Es que nos une La música Gente que quizás Está de acuerdo Porque yo estoy aquí Y gente que no Pero lo que importa Es que estamos En el Rock al Parque Con la música Gozando Todos nos enamoramos Todos bailamos reggaetón En algún momento De nuestras vidas Eso nos pasa a todos Y si no Vemos una nena Que está divina Bailando reggaetón Y nos dice mierda Así que ya Ahí hay algo Me monté en el carro Y pongo el Renin Blood Y ya voy para la casa Fresco Ah esto no sé ¿Para dónde vamos? ¿Qué sigue ahí? Ok Perdón Miren Esta semana Hablando de otras cosas Esta semana Yo creo que muchas personas Vimos Solo 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 Esta semana Yo sé que muchos Vimos Unas imágenes Muy duras Allá en Tierra Alta Yo creo que muchos Saben lo que Estamos hablando ¿Cierto? Aquello fue para mí Muy fuerte Aquello fue muy fuerte Para mí Cuando yo vi a ese niño Gritando Con su madre Que estaba tirada en el piso Que le habían matado Que le habían matado Unos sicarios ¿Vieron eso? Eso pasó el tirralta Hace como Cinco días Para mí Esa es la realidad Ya más profunda De este país Eso tiene que parar Muchachos Eso tiene que parar ¿No les parece? En serio Eso no puede seguir pasando En este país Tenemos que ver Que vamos a cambiar Esa mierda Porque eso no puede Seguir pasando Eso es muy loco ¿Verdad que lo que nos pasa? Que nos acostumbramos A ver eso todos los días Nos acostumbramos muchachos Así es Por eso quiero cantar esta canción Que me compuse hace 20 años Hace 20 años Yo me compuse esta canción Pensando que algo pasaba En este país Y me da como Frustración, rabia También tengo esperanza De que las cosas Puedan cambiar muchachos Pero esta canción Habla de esa realidad De la que les he estado hablando ahí ¡Gracias! Te han quitado lo que tienes Te han robado el pan del día Te han sacado de tus cielas Y no parece que termina aquí Desbojado de tu casa Paso en rumbo a la ciudad Sos el hijo de la nada Sos la vida que se va Somos niños Son las madres Son las madres Somos todos Caminando No te olvides de esto No Fíjate riendo de pistas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina No vaya a ser que una mina Desbarate los pies Ya no sé Ya no sé quién es el dueño De tu vida y de la mía Solo sé que hay un cuento Que no parece que termina aquí Y como dicen en los diarios Y como dicen en la tele Y como dicen en la radio Que no parece que termina aquí Son los niños Son los viejos Son las madres Ya somos todos Caminando Caminando No te olvides de esto No, no, no Dígate riendo de pistas Dígate cuando caminas No vaya a ser que una mina Preparate los pies Por favor Dígate riendo de pistas Dígate cuando caminas No vaya a ser que una mina Preparate los pies Por favor No vaya a ser que una mina Dígate riendo de pistas Dígate cuando caminas No vaya a ser que una mina Preparate los pies Por favor Dígate riendo de pistas Dígate cuando caminas No vaya a ser que una mina Preparate los pies Por favor Porque ellos no van a buscarte Ellos no van a salvarte Ellos no van Ellos no van Nosotros no vas a creer Ellos no van a buscarte Ellos no van a salvarte Ellos no van Ellos no van Nosotros no vas a creer Ellos no van a enseñar Ellos no van a να Ellos no van Ellos no van En el año No van a ser que una mina Muchachos, les digo una cosa Desde que me monté a este escenario me han pasado como varias cosas Me he tropezado, me he equivocado, se me olvidan las letras Me he equivocado con la guitarra y yo mierda Estoy en Roca del Parque, huevón, concentrate, cabrón Pero es que Pase Uno es humano, hermano, uno es humano, papá Y la altura ahí como que hace efecto Ey, pero no Hablando de muchas cosas, alegres que esta noche Han venido unos amigos a visitarme Y yo dije, estaban en el camberino conmigo Estábamos ahí hablando de música y de todo Y yo veo a estos manas de parados y yo digo, ey, no ¿Cómo no voy a invitar a estos manas a cantar conmigo? No joda, esto no puede pasar Y Les digo ahí como último instante Muchachos, ¿qué, se animan o qué? Resulta que estos muchachos me dijeron que sí Y aquí está mi querido Andrés Cepeda Caballeros ilustres de esta ciudad Y aquí está mi querido andrés Cepeda ¡Guna! ¡Guna! Estos muchachos manejan la ciudad de Cuba. Pero se trata de eso muchachos, de mirarnos a los ojos, de reconocernos, reconozcámonos, mirémonos a los ojos todos muchachos. Eso es lo que necesitamos en este país, reconocernos como hermanos, como lo que somos, hermanos. Quedo callado ahorita. ¡Vamos! 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 Vamos a seguir aquí probando. ¿Listo? Aquí viene una aguasquita sabrosa. ¡Solo! 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 Tengo la camisa negra y mi amor está del luto. Pero en el alma una pena y es por culpa del tu embrujo. Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere. Tengo la camisa negra y una pera que me duele, mal parece que solo me quedé. Y soy jurado, ayúdame tu mentira, que maldita, maldita de la vida, ya que diga mi amor. Porque me dé el veneno, maldito de tu amor, porque de morir rumbo, lleno de dolor. Y soy jurado, ayúdame tu amor, porque de morir rumbo, lleno de dolor, desde que tú me fuiste en el sol. Tengo, tengo la camisa negra, muy negra, tengo el alma, tengo mi perdida calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 baby, que mi bordo te simulo, que tengo la camisa negra y de abajo me vuelve y busco. Calma, 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 cal ¡Vamos! 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 El cabro blanco de mi mente Se voló al verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la escena Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamoras Que me agresó en tu boca Me enamoras Que me bebes hasta el cielo Me enamoras Que de mí se gana tu alma Soy de adoran En la casa de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es hombre molido De cenizas que se van Que me enamoras Pula tú Pula tú Pula tú Pula tú ¡Vamos! 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 Solo, 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 solo Estoy solo y pienso que solo puedo ver allá Porque la luna es un horizonte más que alcanzar Paso a paso siempre voy destruyendo mi vida Progresando constantemente con lo que sueño Es imposible de lograr los que A veces una misión es la razón de la vida Me pregunto cómo hallar un espacio en que confiar Si es necesario que mis palabras hagan oír Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser Cómo expresarlo sin sentirlo Eso puede ser, es imposible de lograr No sé, tal vez una misión es la razón de la vida Es cruzar, es soledad, es pervivir El corazón es caminar sin libertad Es destruir, con que no es tan Y a mis ojos si verás ¡Arriba, recalcate! ¡Facias ser mismo! ¡Facias al! ¡Facias al! ¡Facias al! ¿Cómo poder aparentarlo si no puedo ser cómo expresarlo sin sentirlo? ¿Cómo poder aparentarlo si no puedo ser cómo expresarlo sin sentirlo? ¿Cómo poder aparentarlo si no puedo ser cómo expresarlo sin sentirlo? ¿Cómo poder aparentarlo si no puedo ser cómo expresarlo sin sentirlo? ¿Cómo poder aparentarlo si no puedo ser cómo expresarlo sin sentirlo? ¿Por qué creen que yo me voy a poner una guitarra? ¿Para tocar qué? ¿Para tocar qué? ¡Metálica! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La crú contidenta. Seguimos. Paramos. Prot pressures. Dependente de ustedes si seguimos o paramos. ¿Seguimos o paramos? ¡Básame, perro! Para Cristo, ¡ ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al parque, los brazos arriba! ¡Vamos a subir los brazos para despedir a Juanes! ¡Prendan sus celulares y súbanlo a su mano! ¡Y vamos a despedir a Juanes! ¡Vamos a iluminar el escenario plaza! ¡Todos con sus celulares! ¡Vamos a despedir a Juanes! ¡Roca el parque, 25 años! ¡Orgullo estridente! ¡Un evento de la Alcaldía Mayor de Bogotá! ¡Todos con los celulares arriba! ¡Vamos a demostrarle a Juanes cómo grita Bogotá! ¡No saben lo lindo que se ve el escenario plaza ahorita! ¡Juanes, mire! ¡Vamos a despedirlo! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡El orgullo estridente se siente hoy en Bogotá! ¡Vamos a hacer la foto oficial del festival! ¡No apaguen los celulares! ¡Préndanlos todos! ¡Acá también les sirve el celular! ¡No, préndanlo! ¡Acá también les sirve! ¡Vamos a hacer la foto oficial del festival! ¡Todos con los celulares prendidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la foto del festival oficial! ¡Para demostrarle a Colombia, Latinoamérica y al mundo que Colombia es una ciudad! ¡Bogotá es una ciudad de rock! ¡El orgullo estridente se siente mejor que nunca! ¡Oh, qué vaina tan linda! ¡Dense un aplauso a todos, por favor! ¡Qué vaina tan linda!